Bienvenidos a todos a mi canal, yo soy Karen Romero y esto es un nuevo video Muy buenas a todos gente, que tal, como andan? Hoy como veis en el título traemos a nuestro querido Misa Sinfonía al canal Me habéis pedido mucho lo de preguntas extrañas de Twitter He escogido uno que pone palomas, leche y cámaras rotas A ver que tal, osea yo todo donde haya algo roto, allí voy No se que decir, no se que respondes Está un poco callado porque no lo hemos presentado Mi querido novio se llama CeroGT, tiene su canal, lo vamos a dejar por aquí arriba Y amor, preséntate para toda la personita que no te conozca Hola chicos, ven y suscribiros a mi canal, ya está, solo te digo eso Dale Karen también, soy el novio de esta señorita, esta guapura de chica Y por favor no hagáis ningún comentario malo porque os estaré absorbando Sé donde vivís, sé donde trabajáis, sé donde estudiáis, ya está Vamos a dejar por aquí nuestras redes sociales para toda la personita que quiera seguirnos a diario Hablar con nosotros, ya sabéis, redes sociales Y ahora si, sin mucho más que decir, vamos a empezar con el video En el video anterior, hey, un portapalomas Perfecto para transportar mi paloma a todos lados Creo que no tengo paloma, algún día tendré una Comprar En serio lo compré Parece un mini váter Está paro que lleve este man, comprando cosas que no Pero eso son cosas innecesarias, yo las cosas que compro son necesarias Lo compro porque me hace falta Es como esto chicos, me hace falta para mi melena Mira, mira, mira su silla gamer Sí, aprendí a teletransportarme Hola chicos, soy Misa, creador de contenido e inventor del oxígeno De nada Pero puede disculpar mi cara, es que me acabo de levantar Ya que es muy temprano, son las 3.46 de la tarde Yo Esta vez he madrugado solo para Pero el día de hoy he madrugado con la intención de darles mi conocimiento Porque como dice el dicho, el conocimiento es poder Poder Allá afuera que no sabe de muchas cosas Pero no se preocupen, para eso estoy yo Para resolver todas sus dudas Para entender mejor como funciona este mundo Y de seguro porque no sabe ni como chingados usar Google Así es, como lo hacemos todos los meses Hoy toca responder preguntas extrañas de Twitter Esto es algo conocido para la gente que ya lleva rato en el canal Pero si eres una persona nueva que acaba de llegar al canal de Misa Sinfonía ¿Qué haces aquí? ¿Quién te hizo tanto daño como para que llegaras aquí? De igual manera te explico En Twitter yo pido que me hagan preguntas extrañas con el hashtag PreguntasPamisa Que por cierto fue el número uno en trending topic Hagamos eso Cualquier pregunta, por más escúlpida que sea Estaré obligado a responderla Así que como deberías seguirme en Twitter y en Instagram Así que básicamente es eso A ver, pinche Misa Mamón ¿Y quién eres tú para dar conocimiento? Amor, ¿por qué no vamos y le ponemos algo? ¿Alguna pregunta extraña? Dejarnos sin comentarios ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta extraña le podemos dejar a Misa y en el próximo video lo hacemos? La pregunta que más nos guste La pregunta que más nos guste Que más likes tenga Se la dejamos a Misa, ¿no? ¡Tento a la gente! Mira Sopenco Tengo una medicina Y un doctorado en papiroflexia Y estudié 17 minutos en la UNAM Así que compa ¡Se me calla! Lo peino Uy, lo peino ¿Qué pasa si una llama llama en llamas a llama en llamas? Saludos desde tu baño Eres una muy buena pre... Desde mi baño ¿Qué opinas de mi sobrina? ¿Tienes camarón en la guantera? No lo sé Déjame revisar ¡Como camaro! Sí, tenemos camarones en la guantera ¿Qué me pregunta? Este va ¿Qué? Así no funciona esto, güey ¿Qué opinas de que le pegué una piñata con tu cara el día de mi fiesta? Acompañada de una imagen De una señorita abrazando a una piñata Miren, no sé si eres una seguidora o una hater Ya que le pediste a tus papás que me rompieras la madre con un palo Al menos de forma simbólica No sé qué tan bueno es eso ¡Dejen de hacer piñatas con mi cara! ¿Puedes decir P con la boca abierta? P Listo ¿Cómo comes una piña? ¡Uy, genial! ¡Piña, qué rico! ¡No mames! ¿Cuál fue tu reacción cuando apareció el Capitán América en un comercial de Lala? Bueno, esto está muy interesante A mí me sorprende que se haya hablado tanto de este comercial Voy a hacer un comercial de la leche Lala En donde aparece Chris Evans Y ya, todo el mundo está hablando de él Hasta yo podría hacer un comercial mejor que ese vato A ver De leche A ver, ¿qué va a hacer de la leche? ¿Salió en México? O sea, ¿Chris Evans salió? ¡Qué joda! Claro, los anuncios de allí no son los mismos de allí, lógicamente Se tiró toda la leche Toma leche Lala ¡Leche, ávales! ¿Por qué no nos patrocina? ¿Qué animal fantástico te gustaría que existiera? ¿Las avestruces? ¿Cómo es que sí existen, güey? ¡Cuál es lo que hizo una! ¡Y el que sale en la teléfono 3D, mamón! ¿Un día vendrás a Matamoros a violarte un bote de basura? ¿Qué chingada se está pasando en Matamoros ahora mismo? ¿De esa manera se divierten por allá? Me acabo de hacer la imagen mental Me acabo de acordar ¿Cuándo hace una colaboración conmigo? Que ya me firmó en mi vida y de todo ¡Misa! ¡Anda, seguís Misa! Colaboración conmigo Esa pregunta se la podemos decir Sí, ¿cuándo es? Que te estoy esperando Dile, eh, que te estoy esperando Ahora sí Ahora me cumples porque me cumples ¿Qué pedo, Luis? ¿Potrocinas una pesta de gaming, por favor? Claro, no te preocupes, ahora me sobra Me la enviaron unos patrocinadores Pero siento que tú la puedes aprovechar mucho mejor Nada más déjame la prendo Como siempre ¿Aún la quieres? ¿Por qué no pondrás mi pregunta en tu video? Porque no deberías estar preguntándome cosas Deberías estar trabajando en el Oxxo ¿Qué? O sea, el colaborador de Facebook Mark Zuckerberg Está la verga ¿Cómo, cómo, cómo? Acaba de que miramos al techo Así ¡Sí! Está la verga Me tiró porque estaba cerrando la boca ¿Quién es? Tú, amor La novia ¿Te imaginas? A ver, pon la bola, pon la bola Es la novia ¿Te huelen los pies? Esa es una mujer Puso a la novia ahí Eso tengo que hacer en mi video ¿Querés mirar los pies de Karen? Like Like Vamos, pero si tus pies son muy bonitos No A partir de este momento van a ver mi ojo rojo ¿Pueden notarlo? Acaba de ocurrir un accidente Quiero responder a esta pregunta nada más Pero todo sea por los loles ¿Qué harías? Le metí un dedazo ¿Le preguntó? Si fueras una chica, ¿qué sería la primera cosa que harías? ¿Dónde está mi pene? ¿Cómo me puedo convertir en un pene? Ah, es muy fácil Tienes que primero ponerte un sombrero charro Y después comprar un ax chocolate de esos que usaban en la secundaria De los que los morros pendejos se ponían después de deportes Te echas tantito Morderás un pescado de verdad para quitarle el alma Y solo en cuestión de segundos te habrás convertido en un pescado Así como yo Madre mía Agua ¿Para cuándo un vlog paseando a tu nuevo perrito? El problema con este perro es que nunca quiere hacer nada Desde que llegó a la casa solo he estado tiradote ahí jugando Fortnite Y nunca he hecho nada Ay, Dios de verdad He intentado sacarlo millones ¿Cuándo Fortnite? Simplemente es imposible Al parecer tengo que tomar medidas extremas Bad man Todavía no elijo el nombre Si tanto te gusta Fortnite Me estás obligando a usar una de estas Sí, me la mandó Hasbro Gracias Hasbro, por cierto Si no salgas y levantas tu trasero de ese sillón Juro que la usaré NASCAR Ah, ¿crees que estoy jugando, eh? Lo voy a hacer ¿Me voy a disparar en el pie? ¿Me dispararán en el pie si no te mueves de ahí? Perro, no estoy jugando Perro, por favor, muévete Perro, perro, me voy a disparar ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! No, 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 no Perro Madre mía He tenido un pie Rápido, güey, me estoy asagrando Eso es Eso es, ve Vete y llama a la ambulancia Tú tranquilo, perro Yo te espero aquí Estaré bien, güey ¿Ok? ¿Qué pensará la novia viendo esto? Ya estaré bien O como tú conmigo, así igual Un día después Un día después ¿Qué rutina para hacer nalga? Porque estás cabrón Ustedes en serio están pidiendo a gritos el DVD de Pilates, ¿eh? Algún día, chicos, algún día ¿Cuántos nuggets de pollo caben en un pollo? Bueno, ahora mismo no tenemos pollos para probar eso Pero tenemos a Pachuca que ¿Qué chingados pasó? Madre mía No mames, los pájaros comen también ¿Es cierto que estos nuggets con los ojos abiertos explotas? La verdad, no tengo idea Nunca lo he probado ¿Tienes paloma para el portapaloma? Pues aún no Pero eso está a punto de cambiar Ah, una cosa Eso él ponía al principio En el video anterior Sí Dejarnos en comentarios cuál es el video anterior Porque tiene un montón, ¿vale? No lo encontré Tendrá más Una vida de estos ¿Qué tal, chicos y chicas? Estamos ahora mismo en Safari En búsqueda de la paloma perfecta He seguido su rastro hasta este mismo lugar Y siento que estoy cerca de encontrar un espécimen raro Pero, shh, tenemos que hacer con los ojos Porque estas palomas suelen ser agresivas Acompáñenme A ver lo que va a soltar ahora Tendría que haber salido a la calle ahí Miren eso Tendría que haber salido a la calle, ¿sabes? ¡Cucú! Madre mía Vamos a cazar a los hombres A tener en nuestra colección Uy, cabrón, no mames, no mames ¿Qué pasa si el mago brujo va a comprar leche? ¿Qué? Hola, buenas tardes ¿Viste disfraz? Soy el mago brujo Me aventé un shave para verme más joven Ya que tenía cara de tener cuatro años Pero ya no más Chicos, escuché que solicitaron mi ayuda Mi magia Mis powers Mírame este truco, Ireira ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Quién te ha solicitado mi poder y mi magia Para que compren leche? ¿Por qué me piden que compren leche si puedo hacer que aparezca? Mira, guacha Soy un perro Mira, nomás, sí, es fácil Yo pa' que quiero leche Yo nomás tomo agua de Hawars ¿Le está parecido patrocinando Lala? Si le saben bien feos Carnal, ¿cómo sabes que a los perros le saben feo los huevos? Has estado poniendo la lengua en lugares que no debería ser, cochinón Señor de la Misa ¿Por qué Rola está en mi clase? Oye, lo puedo ver En el tiempo en el que Rola se dejó el cabello largo ¿De dónde sacas tantas cosas para romper si dices ser pobre? Por eso mismo soy pobre Porque no tengo nada bueno porque lo rompo Más es un rap Utiliza estas palabras Ah, ya ven Un reto Yo Soy el Epsi Greñudo y te vengo a contar lo que pasó Yeah Come on Estaba en la granja colectando maíz Voy a hornearlo, a hacer pan, a hacer un rico sándwich El chef Misan se lo prepara, él sabe cocinar No te gusta mi comida, no te pongas a llorar De al otro de la esquina y cómprate unos doritos Me traes un jugo de naranja que no sea de sobrecito Vengo a rapear para pasar un buen rato Disfruta la película con nuestro amigo el pato ¡Cuac! Madre mía La pista la hace de todo, ¿no? Madre mía Con el shoot, eh A ver, la tragedia Chicos Suspelos Me gustaría que este video acabara de una manera feliz Pero acaba de ocurrir una tragedia Esta es mi pequeñita Se llamaba Lupita Ha muerto Tenía un mes con ella No diré cuánto costó Acaba de morir ¡Qué dolor! No prende En 4K, eh En un minuto monetizado De silencio A Lupita Un minuto monetizado De silencio ¿En serio? Papá, en un minuto en silencio ¿En serio? Si no subo videos en 7 años es por eso ¡Caren! ¡Caren! Eso soy yo No puedes estar aquí No, no, no No, no Cosas más importantes Cosas que Que me ayuden a olvidar Que rompí mi cámara A Lupita 4K, eh Esas caras De mil dólares para arriba ¡Oh, Rip Lupita! Una Sony Alpha es ¡Rip Lupita! Justo La camarita Una Sony Alpha, eh Bueno chicos, hasta aquí dejaremos las preguntas Ya que sin las preguntas voy a destruir toda mi casa Así que la pararemos aquí Chicos, espero lo hayan pasado chido con este Justo, dijo eso y sin romper la cámara Vamos a anunciarles que voy a volver a las convenciones Tengo todavía unos eventos que cumplir antes de que acabe el año Los próximos eventos a los que iré son este mismo mes en octubre El 12 y 13 en Acapulco con cómics 19 y 20 de octubre Vallarta También con cómics Así que espero vernos por allá chicos De pronto tengo que irme porque tengo que hacer la maleta Ya que se casa Ari Gameplays y Juan Guarnizo ¡Qué lindo! Se había invitado a su boda Tú no Así que yo voy para hacer la maleta Cuídense mucho Nos vemos Bye Amor Llévame a México cuando él haga así un Sí ¿Cómo? ¿Qué? ¿Yo? ¿Llévate tú? ¡Llévame tú! Pues yo Ahorra y cóprate el billete Yo me lo pago pero tú me llevas Ah, vale, vale Te llevo de la mano al aeropuerto Vamos Obvio Que próximamente nos iremos No te conozco Sí, claro Que dice Misa, tú crees Vamos a hacer una colaboración Ah, pero tiene novio Este no sé quién es Bueno chicos Acaba de terminar el videíto Y estuvo muy bien, ¿no? Es que este hombre hasta cuando respira Creo que es gracioso Es que Misa tiene Sí, tiene la gracia de la sangre ya Tiene cara de chiste O sea, sin contarte nada ya Te ríes con solo ver la cara Es gracioso Y la forma que edita los vídeos Y todo eso La dinámica Es como se le ocurra Bastante, bastante Que nos dejéis en comentarios Los próximos vídeos Que queréis que traigamos De Misa Sinfonía ¿Vale? Y like las preguntitas Dejarnos las preguntitas Y todo eso Así que eso Hasta aquí la video de reacción de hoy Espero que el vídeo O sea, que os haya gustado Y os haya entretenido Tanto como nosotros Nosotros sin mucho más que decir Nos despedimos Bendiciones Y nos vemos en un próximo vídeo Mua Mua